Javier Milei decide incursionar en la política señores y esto probablemente marque un antes y un después en la política argentina sin lugar a dudas y es que por fin se van a colocar la 10 a la hora de hacer política en Argentina y no estoy diciendo que el plano cultural no sea importante sin embargo estoy afirmando que el plano político debe ser primordial ya que de qué sirve que hayan tantos liberales y libertarios en Argentina si los únicos que se enfrentan a la hora de la verdad es la izquierda y una pseudo derecha pero bueno aquí lo importante es que Javier Milei decidió entrar con todas las de la ley a la política y eso es lo que en realidad debería importarnos y ya es hora de dejarnos ese purismo ideológico que nos impide utilizar los mecanismos de participación ciudadana y la política en general para dar a conocer nuestras ideas y no solamente darlas a conocer que sean escuchadas en la televisión por debates entre diferentes candidatos sino que también puedan hacerse una realidad a través de proyectos de ley si yo sé que suena muy lindo ese agorismo si yo sé que a todo lo que ofrece el estado en fin últimas les va a llegar su Uber pero señores mientras ustedes dejan esa herramienta de la política a un lado la izquierda sí que la reconoce sí que se quiere apropiar de ella sí que la quiere utilizar para imponer su visión y su cosmovisión de vida a todos los demás eso es una realidad y pareciera que muchos de estos libertarios muchos de estos liberales que se creen muy puristas esos que no se quieren untar las manos en la política pues desconocen todo esto yo es que la verdad todavía no creo que tenga que estar diciendo esto pero sí y más que todo en Argentina hay muchos liberales muchos libertarios que no quieren entrar allí y dar la batalla dentro de la política que es en fin últimas los que terminan decretando leyes los que terminan diciendo qué cosas se puede vender y qué cosas no y son en fin últimas los que le terminan jodiendo la vida a la persona del común así que si hay un cargo público es mejor que esté ocupada por un anticomunista que por un comunista o un socialista eso debería estar claro y debería haber un consenso general una opinión general entre todos con respecto a esto ya basta de purismos ya basta de sentirnos aquí como los dioses de la perfecta moral que no quieren untarse las manos a la hora de entrar a la política y luchar contra el mal en este aspecto eso me hace recordar mucho también a las personas que dicen que no entran a TikTok porque les parece ridículo sin embargo lo que siempre hay que pensar en todos estos casos en los que usted no sabe si sí o si no es cuestionarse y llegar a preguntarse si es que la izquierda no estaría interesada si es que la izquierda no tomaría esa posición no llenaría ese cargo no se crearía una cuenta para dar la lucha cultural en esta red social eso es lo que toca tener muy presente así que sí señores hay que dar la batalla cultural con todas las de la ley pero también hay que dar la batalla política también con todas las de la ley con toda la actitud con todas las ganas es que toca estar muy consciente de ello señores la izquierda no descansa en ningún plano la izquierda no descansa en ningún ámbito por lo menos aquí en Colombia el partido de derecha el centro democrático tiene una fuerte militancia hay una fuerte militancia dentro de este partido de la izquierda ¿cómo me pueden argumentar aquí esto? pues porque esa gente no está pensando en si eso es contradictorio a esa gente lo único que le importa es la militancia política en cualquier partido lo que le importa es infiltrarse allí lo que le importa es llevar las ideas de ellos a toda costa lo que le importa a ellos es dividir a la derecha a ellos lo que le importa es dividir a sus enemigos ya si tienen que mirar cómo hacen esa militancia cómo intentan de prácticamente que argumentar o defender sus posturas con respecto a sus acciones eso ellos ya verán cómo lo harán pero mientras van trabajando mientras van dando hacia adelante pujando con todo hacia adelante la izquierda prácticamente que sí que lo hace y en fin últimas son los que intentan siempre colocar leyes y lo hacen y es que lo peor de todo es eso que lo hacen no se ponen con purismos no se ponen aquí a hablar si es que estamos recibiendo tanto dinero y pobrecita la gente no, esa gente no piensa en eso señores ellos no piensan en eso hay que tener eso muy en cuenta hay que tener eso claro o es que yo en serio todavía no sé por qué estoy hablando de esto si es que en teoría la mayoría de libertarios liberales o en fin últimas los que se llaman antisocialistas anticomunistas y antiizquierda esto yo creo que lo deberían saber ya eso prácticamente que por defecto y de hecho pareciera por ejemplo que a Javier Milley le queda un poquito de ese purismo ya que en esa entrevista que le hizo el diario El Clarín dijo que iba a estar donando el sueldo porque al parecer también se siente como un poco manchado con respecto a tener que recibir ese dinero producto de los impuestos sin embargo como lo digo yo en fin últimas si usted no está llenando ese cargo si Javier Milley no va a estar llenando ese cargo alguien de la izquierda alguien del kirchnerismo alguien un peronista sí que lo va a estar haciendo sí que va a estar llenando y bien que sí va a estar allí cobrando el dinero cobrando el dinerito y chupando de la teta del estado pero bueno ya es dinero de él y sabrá qué hacer con él no entraré a cuestionar eso y me parece también muy sensato con respecto a la respuesta que dio al identificar que sí es muy importante dar la batalla cultural pero a la hora de que la gente vaya a las urnas a votar y solamente hayan dos opciones el kirchnerismo y el macrismo lo que es cambiemos y demás pues evidentemente estaremos poniendo todo el trabajo en la línea cultural las cosas como son necesitamos también aquí en Colombia identificar eso estamos dando la batalla cultural poco pero se está dando ahora bien no tenemos tampoco un candidato de derechas a quien votar y lastimosamente nos toca de forma pragmática ceñirnos al candidato que esté en contra de la izquierda a pesar de que no defienda de forma consciente varios postulados que se deberían estar defendiendo desde la derecha ¿no? entonces muy bueno el ejemplo que nos está dando Javier Milley dando la batalla política ya no solamente cultural sino ya colocándose la 10 en la política y la idea es poder importar esa misma enseñanza aquí en Colombia porque es que estamos jodidos porque es que estamos jodidos si no más en la batalla cultural ustedes se pueden dar cuenta que la izquierda tiene a sus influencers con miles y miles de seguidores de reproducciones y demás en la derecha tendremos ya mucho a Polo Polo que prácticamente es tendencia en Twitter todos los días porque la izquierda lo coloca en tendencia es decir la mayoría de sus seguidores son de directores y lastimosamente no tenemos otro influencer que de la batalla cultural y ni hablar del terreno político porque tenemos al centro democrático y para los que no saben el centro democrático aquí en Colombia vendría a ser como el Cambiemos de Argentina sin embargo aquí en Colombia la propia derecha ni siquiera se llama a sí misma derecha sino que es un centro y su representante más importante Álvaro Uribe Vélez da 80 razones por las que él no es considerado o no debería llamársele de extrema derecha precisamente porque ellos no quieren ser tachados como algo malo e intentan tender puentes con la izquierda entonces aquí solamente tenemos dos soluciones señores una que entre el propio centro democrático salga un verdadero candidato que no doble tema llamarse a sí mismos de derecha o de extrema derecha si es que eso significa estar en contra de la izquierda estar en contra del igualitarismo estar en contra del petrismo y pues que tenga los pantalones suficientemente fuertes para hacerlo ¿no? y a ver qué van a decir si se me van a venir todos los medios de comunicación encima pues que se venga no hay pedo y la segunda opción señores armar a otro partido político uno que sea de derecha fuerte dura uno que sea a favor de liberalizar cada vez más el comercio uno en el que se milite para redactar leyes que disminuyan los impuestos aquí en Colombia uno que vaya en contra de la izquierda fuerte uno que no permita de que se vayan a gastar un montón de dinero para construir una estatua de la en honor al movimiento guerrillero M19 una derecha que no quiera consensuar nada con la izquierda así tal cual lastimosamente aquí no hay una iniciativa ni por la opción 1 ni por la opción 2 ya por lo menos en Argentina tienen a Javier Milay dando la batalla política y eso podría ser un candidato fuerte si porque lastimosamente Esper no lo fue entonces que va a pasar aquí en Colombia señores ya es momento de despertar ya es momento de separar cobijas de una vez por todas con la izquierda no intentar tender puentes con ella ya es hora señores de que salga un candidato de derecha fuerte ya es hora señores de que si van a hacer un movimiento libertario aquí en Colombia que sea un hecho que sea una realidad yo sueño con despertarme un día y escuchar que los libertarios o que el movimiento un movimiento libertario o algo así en Colombia pintó la bandera del comunismo tachado en frente de la de la de la embajada cubana señores sueño un día con despertarme y decir que fueron a la universidad nacional de la universidad más mamerta del país y quitaron la cara del Che Guevara y pintaron la cara de Von Mises o pintaron la cara de Hayek no importa por lo menos ya sería ir a entrar a dar la batalla cultural en contra de esta gente pero señores lastimosamente aquí esa gente quiere tumbar una estatua de Sebastián de Beralcázar lo hace y no pasa nada en serio ya es hora de que haya una iniciativa por ejemplo de colocar a uno de los padres de la escuela de Salamanca uno de los referentes principales allá mismo en la universidad nacional en la universidad más mamerta a ver qué es que van a decir o sea no quiere decir que eso se vaya a hacer pero por lo menos que salga una iniciativa y la gente se empieza a preguntar ¿quiénes son esos? ¿quién está ahí detrás? aquí un tinterillo en Colombia demandó en tutelo al presidente por haber tuiteado a favor de la virgen de Chiquinquirá y puso en problemas puso en aprieto al jefe de estado ¿por qué no hacemos algo así entre los libertarios? puede que esa ley esa tutela no sirva entre comillas pero por lo menos la gente va a empezar a preguntar ¿quién lo hizo? ¿quién llevó a su adelante? que si en épocas de elecciones sale un candidato libertario así sea para Edil que es uno de los cargos políticos más bajos más rasos que hay pero ya por lo menos empezamos a llenar un cupo un cupo que podría fácilmente estar ocupado por algún candidato de la izquierda es que eso es lo que deberíamos estar aquí viendo ser conscientes de ellos ya es hora así que señores por el momento lo único que les puedo decir es que me apoyen compartan este video se suscriban dejen su comentario si quieren apoyar el canal pueden comprar una de mis camisetas unirse en al patreon recibir grandes beneficios por apoyar el canal y poco más que agregar señores tenemos nuevos diseños super mamalones para seguir dando la batalla cultural así que bueno señores no siendo más se cuidan chau 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 Gracias.